Este es un baile folclórico, la Zacatuya, la Zacatuya para los hombres, el Zacatuyo para las mujeres. Vamos a demostrar un fuerte aplauso, los hombres, los que nos están representando en esta pista, el aplauso de todos los hombres, que se oigan el aplauso, fuerte el aplauso. Pedimos el aplauso también a todas las mujeres, donde están las mujeres cajobales, que se oigan el aplauso a las mujeres. Que presentan este baile, un baile que siempre ha practicado, seguirá practicando en nuestro pueblo. Para los hombres, saca la tuya. Y para las mujeres, también van a sacar el que ellas quieren. Así que vamos a brindarles entonces a estos grupos de paisanos, que ven a demostrarnos con grandes energías, con buenas energías, que nos trae un homenaje a nuestra princesa coro, 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 ya que les mando. Y para los hombres, saca la tuya. Y para los hombres, saca la tuya. Y para los papotencias suyentes. Casi las mujeres, también van a sacar el gran 유� somnino, quedan las mujeres i weirdly con toda laając. Senta que las mujeres, más, un回徒 a parte de las mujeres, que las mujeres, para gente de iglesias, y las mujeres se recuasen, con un problema de gradient. Gracias por ver el video. Estamos viendo en este momento el baile. Este baile tiene historia. Es muy importante para el pueblo de Santa Euraya ya que carga una serie de experiencias para las mujeres, especialmente ya que así bailaban nuestros abuelos y nuestros antepasados. Estamos viendo en este momento el baile. Estamos viendo en este momento el baile. La señorita llega a dejar el pañuelo. Esto se ha terminado.